Más del 90% se encuentra la entrega de material educativo a las UGELs en la Región de la Libertad. Son 913.000 cuadernillos que se distribuirán a los alumnos de inicial, primaria y secundaria. Próximo a iniciar el año escolar, el Ministerio de Educación viene distribuyendo a las UGELs de todo el país el material educativo. Por ejemplo, en la Región de la Libertad son 913.139 cuadernillos destinados a más de 430.000 estudiantes. De estos 913.000 ejemplares ha sido despachado desde el Ministerio de Educación 889.099, que es el 97.4%, y se ha entregado a las UGELs 858.894, que es el 94.1%, o sea, todavía no ha llegado el material en su totalidad. Si nosotros observamos, prácticamente es un 6% del material que falta que llegue del Ministerio de Educación a las diferentes UGELs de la Región de la Libertad. Las 15 UGELs de la Región de la Libertad, 14 superan el 95% del material educativo recepcionado. Solo la UGEL Ascope se encuentra al 42.2%. Para la distribución a los colegios existe un presupuesto de un millón de soles. Sin embargo, por lo regular, este llega cuando el plazo para la entrega ya venció. La distribución le compete a cada UGEL, existe un presupuesto, o sea, mejor dicho, está presupuestado, pero todavía no hacen la transferencia. Pero los directores de UGEL, como lo han hecho el año pasado, bueno, ellos se agencian de su propio presupuesto y también coordinan con los gobiernos locales, hay alcaldes provinciales, distritales, que ayudan con movilidad para poder distribuir el material a las diferentes instituciones educativas. Por otro lado, el gerente de Educación Martín Camacho aseguró que no tiene la intención de aplazar el inicio del año escolar previsto para el 11 de marzo. Me dicen que en algunas provincias están viendo el retrasar el año escolar o también van a, digamos, cambiar las horas de ingreso por temas del calor, ¿no? Pero yo creo que no, igual para mí, que los retrasos una hora o adelantes una hora no te va a ayudar en nada, el calor se va a dar de todas maneras, ¿no? Entonces, lo que sí hemos hecho es sacar directivas para que al alumno no se le esté exigiendo ir a la escuela con ropa, digamos, gruesa, ¿no? Que vayan con ropa liviana para evitar que estén incómodos nuestros alumnos, ¿no? Hasta el 8 de marzo es el plazo que tiene las 15 UGELES para entregar el material educativo a los más de 2.600 colegios públicos de la región de la Libertad. Esto con la finalidad que para el 11 de marzo los alumnos de primaria y secundaria puedan contar con sus cuadernillos de matemática y comunicación y para el caso de inicial, un cuaderno de aprendizaje. ¡Gracias!